Ay chabela, ay chabela, ay chabela No, ahí nos vamos a dejar para que no te pese mucho Echle una buena, dos de cada uno Cállese, deje de estar me molestando Cállese Solo desencuenta, todo me molesta el negro, pues regáñenlo Está atrasada con el trabajo, miren Miren, ahí está Solo desencuenta, qué chiste Ahí dice que es verdad, señora Ok, a gran, ¿verdad? Vamos pues, vamos a visitar aquí Checha Ella no lo checha, es Ervin Ah, él lo que tiene ¿A cuál es? Ahí es ¿Aquí? No, ahí arriba Ajá Vamos, cuando lo checha Aquí ¿Aquí? Vamos arriba Ah Bueno, cargas buenos tenis Ah, pues sí Y le grito, que es que para el mamón no me lo han quitado Así que por aquí, señora, señor Ahí está Ahí está Bienvenido, bienvenido ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido Gracias Bienvenido, gracias, señor Aquí, esperando ¿Cómo estás? Bienvenido, bendecido Por la gracia de Dios Ah, qué bueno ¿Qué tal? Bien, güey, yo lo bendigo ¿Aquí vive? No, 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 no ¿Está un descaso o qué? Échase, lo que sienta que sea Ah, y esa tía está metida, no por gusto le pusieron la tía Ajá, la mechita Porque es metida ¿Cómo se llama? ¿Su tía fue? Ana Señor, este, doña Ana Sí, mi nombre es Ana ¿Pero le dicen cómo? ¿Siente usted quién? Ella, ojalá Mire cómo me dice Mire, Edwin, mire cómo me dice Sí, a mi chita ¿Sí, te queda? Gracias Para los que conocen a Edwin Costó que no me caiga su nombre Yo decía Edwin, Edwin, Edwin Edwin ¿Es Edwin, va? Edwin, con ve pequeña Sí Ortiz García De allá de su mamá, ¿eh? De Betty Ah, vaya, ya Ya venimos Me alegra Este Sean bienvenidos aquí a mi casa Gracias Yo los bendiga a ustedes Sean bienvenidos De veramente de gran corazón Los deseos sean bienvenidos Gracias Yo los bendiga Por sus labores que ustedes realizan Crean lo de que A veces soy de pocas palabras Pero a veces Yo le pido a Dios Que Dios que me dé fuerzas Y me dé palabras Para expresarme entre ustedes Porque si se merecen Ustedes un buen recibimiento Pero lastimosamente Yo no tengo Las posibilidades No se preocupe Porque fíjense De que ustedes saben Un problema De que tal vez ya se dan cuenta Un problema que a mí me afecta Sí Estoy enfermo Sí, nos contó su mamá Solamente Diosito lindo Sabe que es lo que yo tengo Me ha Me ha domado Me ha domado por completo De una vez Botado De que Yo a veces digo Para qué sirve mi vida Así Para qué Pero vale mucho Pero digo yo ante Dios Digo yo ante Dios Señor Fortalece mi alma Le digo Fortalece mi vida Le digo Porque solamente Diosito lindo Sabe lo que está pasando Su vida vale mucho Mi chulo Sí Sí, su vida vale mucho Nosotros lo queremos bastante Siempre 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 Uno en las tribulaciones Dice que Uno Este No haya que hacer Sí Y como le digo Este Yo le pido a Dios Fortalezas Porque Tengo No sé Qué es lo que a mí me afecta No les puedo explicar Porque yo siento De que Mi vida no No tiene sentido No tiene sentido Sí, no tiene sentido La vida Está deprimido De una vez Dice que yo siento De que De que No No vale nada No hay felicidad No vale nada Siente usted Yo veo mis hijos Veo mis hijos Me dice Tengo mis niños pequeñitos A veces No lo me da el celular Me dice Pito Pito Me dice Me toca Yo le digo Hola mi hijo Porque no tengo Que felicidad Para empezar Tranquilo No tengo esa felicidad Que tranquilidad Para apreciar Para brindarles Esa 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 felicidad De agarrarlos Abrazarlos Es el cariño Que ellos necesitan Pero no Fíjese Que No sé Tengo una No sé Este Algo Está pasando Un momento muy difícil Algo No soy feliz Usted lo que necesita Es Medicina Dice que Yo Yo deseo Yo deseo Tener Algún día Dinero Y ir a De un De un Doctor Alguien Alguien Que me diga Que es lo que yo tengo O yo quisiera Que alguien Tuviera Un familiar Que yo Que ellos Que ellos Se dieran cuenta De lo que él siente Y ellos me lo contaran A mi Y me dijeran Mire Julano En tal hogar Hay algo Pero también Yo necesito Necesito Como Lo primero Que estoy Algo afectado Es en la economía No tengo Cómo movilizarme Porque como le digo No trabajo Ya está inclusiva Ya no estoy Yendo Algo Ya no No estoy Yendo Don Erwin Mire pues Yo le voy a contar Mi experiencia Usted tiene depresión Mire pues Yo estuve deprimida Mi hermana también Yo estuve deprimida Pasaba Acostada Yo quería pasar Solo encerrada Que nadie me hablara Yo si escuchaba Que la vecina Hablaba por teléfono Yo me tapaba Así Y decía Ay no quiero escucharla Ay anda Decirle niña Que por favor No estoy hablando Así tan recio Le decía yo Porque yo no soportaba eso Yo no sentía Que el día Me traía felicidad Ni la noche Yo cuando venía amaneciendo Decía Ay otra vez Pero créame En mi corazón No es solo cuentos Yo decía Ay otra vez amanecer Otro día más Ay no por Dios Y si venía la noche Decía Ay otra vez Otra noche A dormir Otra vez lo mismo No le sentía Sentido a la vida Y por tiempo Siempre uno recae En eso Le dan medicina Y uno recae A veces uno Quisiera Que alguien llegara Y que lo abrazara Y que lo Lo papachara Ajá Uno quisiera Que llegara Alguien Sentirse querido Uno no se siente Querido de nadie Uno siente Que no vale nada Lo que no es así Es una mentira Del diablo Es una mentira Del diablo Uno vale Pero el enemigo Lo que quiere Es confundir La mente De uno Y usted Si pasa aquí Metido todo el día Le hace más daño Usted lo que tiene que hacer Es salir a caminar En las mañanas Todas las mañanas Debe de salir a caminar Aunque no quiera Aunque no quiera Porque uno Porque uno no le dan ganas De bañarse Uno no quiere comer Uno no quiere escuchar Que hablan en la casa Y cuando a uno Le dicen Mirados Es que vos Sopo la que tenés Que hacer algo Por salir de ahí Hombre Lo Echar más de cabeza Lo hunden a uno Lo hunden a uno Yo ya tuve eso Fíjese de que Yo tengo unas pastillas Para la depresión Si Un día que vayamos Al basurero Me las voy a traer Y si quiere Se las toma Usted Yo se las voy a regalar Porque yo acabo De comprar otra O sea Mis hijas Me llevaron A un médico Y Y pues Me recetaron De las mismas De la misma medicina Y no nos dimos cuenta Entonces Yo le voy a regalar Unas de esas Para que se las vaya tomando Se las vaya tomando Así A mi la mitad Me dejó el doctor Y ya después De sentirse uno bien Que Uno siente Porque uno dice Ay que alegre Que amaneció Y uno siente Que aquello ya va cambiando Entonces ya debe tomarse La cuarta parte Todos los días Yo se las voy a regalar Esas son bien caras Valen 500 quexales Son caras Esa medicina Para la depresión Es cara Hay medicinas Que valen 700 Y Son carísimas Y yo le voy a regalar Esas Se las voy a llevar a Betty Y empieza usted Tomándose la mitad La mitad Cuando ya se sienta mejorcito Entonces se toma La cuarta parte Todos los días Hoy Yo se las voy a mandar Con Betty Está bien Me agradece Porque necesita Uno medicina También Como le digo Mire Este Yo Yo quisiera Que alguien Me ayudara Así En Como le dijera Pues así En un Apoyo Un apoyo Y nadie Lo va a comprender Chulo Si alguien No ha tenido Depresión Nadie lo va a entender Nunca Yo dije Que yo En mi enfermedad Anoche Ayer en la mañana Como a las Cuatro De la mañana Yo me fui Agarré La Biblia Y me fui Aquí para abajo Una calle Llegué al río Ahí Pidiéndole a Dios Rogándole a Dios Diciéndole Señor Acuérdate de mi Señor Yo ya no aguanto esto Yo no lo aguanto Señor ¿Quiere morirse uno? Si Quiere morirse uno Ayúdeme Ayúdeme Señor Yo ya no aguanto esto Ayúdeme Porque uno No quiere cometer Ningún error Pero quiere morirse No quiere esa vida Es que Y me fui Como a las Una hora Me fui Y regresé Y Siempre con esas cosas Fíjese Cuando voy caminando Yo siento que se me va a guardar El cuerpo Y una vez Se me va a guardar Y donde Donde yo siento Que se me va a guardar Es donde Como que Quizás me espanto Donde yo Quizás Me pongo Me pongo a imaginarme Que me voy a Desplomar No suda No suda No suda No suda Solamente se me pone El corazón Se me acelera El corazón se me acelera Ajá El corazón se me acelera Pero mire Yo no veo Cómo explicar Y digo yo Señor Me voy a morir Pero Señor Si me muero Perdónenme Le digo Porque yo soy pecador Y estoy confiado En Dios Y estoy confiado en Dios Y uno pasa bien triste Esa fe tiene que tener Es verdad que tiene triste Se pone triste Es demasiado triste Pero demasiado Que Es algo que no se puede Es decir Ajá Como le digo La felicidad En mi no llega Pero Tengo fe en Dios Que debe de llegar Yo me fijo En los muchachos Los vecinos de aquí Veo que pasan Pasan este Las cuatro de la mañana Las cinco de la mañana Van gritando O a veces Fumándose un cigarro Dichoso Dice este Fumándose un cigarro Y digo yo Señor Gracias porque Esas personas tan buenas Digo Aunque yo si estuviera bueno No me fumaron un cigarro Gracias al Señor Y digo yo Van hablando hasta malas palabras Y digo Señor Gracias por esas personas Que quizás Quizás se levantaron Solamente Él se abraza Y le dijeron Gracias al Señor Porque se levantaron Pero ellos van felices Ellos van felices Ya sé Hablando malas palabras Mientras yo me estoy muriendo aquí Dice uno Sí así dice Pero Pero ¿Sabes qué? Le voy a decir algo Usted es un conocedor de la palabra de Dios Usted es una persona Persona muy Muy humilde Que incluso Ha dado aliento a otras personas Pero cuando usted habla Acerca de la cosa de Dios Usted cayó bien Desde que lo conocemos Basurero Le cayó bien a mucha gente Gracias Yo le voy a decir algo A veces Dios permite Que nosotros pasemos Por esas cosas Sí así dice Dios puede permitir Que usted pase Por ese proceso Pero Dios lo va a sacar de ahí Porque su gesta Puesta en Dios Sí Entonces Dios lo va a sacar De ahí Para que Luego después Cuando usted salga de eso Usted pueda ayudar A otras personas Que se encuentren En la misma situación Que usted está Así es Porque usted con su testimonio Y con lo que usted Le va a expresar Por lo que usted pasó Va a poder ayudar A que ellos salgan De esa De esa depresión En la que se encuentran Yo lo que le digo Es que tenga fe Y que Dios le va a ayudar Yo si digo Miren Willy Yo tengo Yo soy de una De una familia Va De Que son Bastantes cristianos Va Pero ahorita yo Me independice Solo yo Me pasé Para otra iglesia Ahora voy a la iglesia Evangélica Tengo Casi dos Dos años Pero Esta enfermedad No me lo permite Es día a día Porque estando allá En la iglesia Me afecta Pero Le he dicho He aconsejado A varios No soy un gran Consejero Que se diga Pero Yo he aconsejado A varios muchachos Le digo Muchachos Tienen algunos Que tienen un mal vicio Le digo Dejase Te vas a morir Con ese vicio Y Dios no te va a recibir Así Porque en la Biblia Dice Que Dios no recibe Al pecador Le digo Deja ese vicio Yo siempre Les he dado Palabra de aliento A varios Inclusive A A A A mi familia A familia De mi compañera De bar Pero Como le digo No tengo mucho tiempo De estar En la No me he encajado De verasmente En la iglesia En la Como debe De ser Por esa enfermedad Porque hay días Yo pasan La semana Dice que esta semana Solamente fui El martes Ya Ya esos días Ya ayer y Antier ayer y hoy No fui Porque me afectó Me afectó bastante Y este Pero si Tengo la fe En Dios De que Yo voy a salir Adelante Y así como Me dice usted De que Si algún día Yo me sano Yo le digo Al señor Señor Sáneme Yo quiero Señor Este Llegar ese testimonio A las personas Para que Para que escuchen Y vean Que De verasmente Dios Que usted existe De que usted Hace grandes maravillas Le digo Así le he dicho A Dios Y como le digo Hay que se haga La voluntad de Dios Porque dicen Primero Dice que hay que Hay que pedir Pero con la voluntad de Dios Dice va Porque si uno va Con la voluntad de Dios Dice que no Tiene que ser Con la voluntad de Dios Entonces yo así Le digo al señor Señor Que se haga su voluntad Lo que si le pido Señor Es que Dios sea liberado De esto Porque Es el primero Dios para salir de eso Yo así le pido Hay que tenerlo Sí Hay que tenerlo Y Y sepa Sáquese eso Realmente Que la gente La familia no lo quiere Porque si lo quieren Dice que Lo que pasa es que La mente a veces Nos traiciona Y nos quiere Gracias a Dios Gracias a Dios Casi no me siento Así despreciado Por mi familia Porque mi familia La han apoyado Mi mamá A pesar de las pobrezas Mi mamá Que trabaja De reciclar Ella me ha ayudado Bastante En medicina Me ha llevado con doctor Y agradezco A mi mamá Dios la bendiga Y que siga adelante Yo siempre le he dicho Al señor Señor Dele ánimo A mi mamá Donde trabaja Porque es un Es un trabajo Deseable Para todas las personas Siempre es bendecido Le digo Entonces Yo así le digo Adiós Y Como le digo No me siento despreciado Porque como le digo Me han echado la mano Gracias a Dios Con lo poquito que tiene Les agradezco A ella Y nosotros venimos a visitarle Para ver como estaba Y para traerle una ayuda También de alguien Póngasela ahí Está bien Ahorita le voy a decir Quien le envió esa ayuda Gracias a Dios Que Dios usa personas Para poder ayudarle Porque Ahí si que solo Dios Puede tocar En los corazones Siempre Yo tengo un dicho O está ese dicho Que dice Que Dios se manifiesta En una persona Dice que En alguien Que no No este Que uno no lo cree Este Yo a veces les cuento Un Eso es como forma De chiste O cuento Les cuento A los muchachos Le digo Que me contó Un día Mi hermano Mira cual me dijo Ahí este Dice que había Una viejita En medio Que era Era ciega Dice que La viejita dice Que pasaba Todas las mañanas Pidiendo comida Señor Dame comida Tengo hambre Señor Dice que si La señora Pero la señora Era No vidente Era ciega Y En eso pasaron Dos hombres Dice la señora Dice que decía Señor Señor Dame comida Tengo hambre Dice que Pasaron Dos muchachos Y quedaron Se quedaron Viendo a los otros Las caras Y le dijeron Mira vos Dice que Como dice la señora Pidiéndole a Dios Y cuando va a venir Dios aquí Yo no viene Que venga Dios Dale comida Y se fueron Y le compraron comida Dice Y se la fueron A poner Donde ella estaba Señor Dame comida Señor No se la pusieron A las manos Ella sintió Que era comida Gracias Señor Por verme Traído comida Señor Y ella volvía A insistir Oye Vuelve a decir Que gracias a Dios Que él se lo trajo De casa Que él se lo trajo Vimos nosotros Que se lo vimos Pero Dios Usó a esas personas Por eso Yo siempre tengo Dicho Que Dios Usa a las personas A quien él Quiere Y como les digo Yo le agradezco A esas personas De gran corazón Que hacen Esto Yo les agradezco Porque si los necesito Este es el pastor Quiñones La mandosa El pastor Quiñones Que siempre ha estado Ahí pendiente Ustedes ayudándole A Betty A su mamá Es cierto Y ese que yo conozco Yo conozco Así medio Porque en una foto Yo ya tengo No mucha comunicación Con el pastor Porque siempre se necesita De dinero Para comprar saldo El internet Y yo Este He saludado al pastor Y yo le digo Pastor Dios lo bendiga Dios lo bendiga Por su Gran labor Que usted lleva Es de gran bendición Le digo Para varias personas Es especial para mí Porque el pastor Quiñones Ese es un verdadero pastor Ajá Porque fíjese Que yo le he pedido Hasta palabras Hasta consejos Le he pedido Al pastor Quiñones El pastor dice Que yo necesito Un consejo Ayúdame Y él me ha dado Mi respuesta Ha orado por mí Yo le agradezco Al pastor Quiñones De verasmente Por su Y no le quería Traer una compra Más grande Para traerle Algo efectivo Porque lo va a necesitar Sí es Ajá Preciso que sale Miren efectivo Gracias 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 Pastor Quiñones Dios lo bendiga Dios lo bendiga Dios lo bendiga Pastor por su Por su Por su ayuda Porque Dios Usa su corazón Dios Dios lo usa a usted Dios toca a su corazón Para que Por esta ayuda Y le agradezco Sea lo que De verasmente Lo necesito Así en estos En estos momentos Que paso Porque no puedo trabajar Pero le agradezco Pastor Dios lo bendiga Donde en Estados Unidos La mente La mente de gran corazón Se lo agradezco Bendiciones Y que Lo siga bendiciendo Y derramándole bendiciones A usted Y a toda su familia Y a su congregación Que Dios lo bendiga Pastor Gracias Pastor Gracias Gracias Pastor Por esa ayuda Que le envío A Betty A su mamá Y también A Edwin ¿Verdad? Yo sé que Dios Va a recibir esa recompensa ¿Verdad? Porque Mucha gente en las calles Hablan y dicen Ah esos pastores Todos son unos mañosos Dicen Ladrones Y que feo Cuando la gente Se refiere Hacia los pastores Que todos son iguales No todos son iguales No todos Aquí estamos viendo Un claro ejemplo En él Como con el pastor Adolfo Oliva También que Él ha venido acá Nos ha visitado Nos ha apoyado Nos ha ayudado Y así La pastora Amarilla Hay otra pastora Que se llama María También Que nos apoyan Siempre O sea No todos son iguales ¿Verdad? Hay personas Que sí ¿Verdad? Están en En el evangelio ¿Verdad? Para poder sacar Ganancia de eso ¿Verdad? Pero Pero Dios Tiene la recompensa Para ellos también ¿Verdad? Pero hay personas De que sí Aman Al ser humano Al prójimo Y aquí podemos ver La evidencia En el pastor Quiñones Así que le agradecemos Mucho Y que Dios Le multiplique Grandemente ¿Verdad? Y le dé Mucha salud Y bendiga A su familia Y que lo siga Prosperando En todas las áreas De su vida Así que muchas gracias Por ese apoyo A Edwin ¿Verdad? Y de las personas Que ven este video Yo sé que más de alguno Va Me va a escribir Para decir Yo quiero ayudar A Edwin ¿Verdad? Para que él Pues pueda tratarse ¿Verdad? De esa depresión Que tiene Y sobre todo Pedimos las oraciones ¿Verdad? Que oren por él Para que Porque Dios Es el único Que tiene el poder Para quitar Cualquier enfermedad ¿Verdad? Y podemos tratarnos Con doctores Y todo Eso ayuda mucho Pero el que tiene La última palabra Es Dios Es el que tiene La última palabra Y yo sé que En la situación Que él se encuentra Ahora mismo Yo sé que Que Dios Lo va a sacar De ahí ¿Verdad? Y después va a poder Decir como decía El salmista David ¿Verdad? Me sacó De los hoyos En la bolsa Afirmó mis pies Y los puse Sobre peña Ahí usted va a poder Tener un cántico Nuevo en sus labios Y dar gloria a Dios ¿Verdad? Gracias a Dios Por lo que Él le hizo su vida Así que tenga fe Y confianza en Dios De que Dios Lo va a sacar de eso Bueno Edwin Dios lo va a sacar De eso Créame Y nosotros Lo vamos a ver Sonreír Abrazar a sus hijos Felices ¿Verdad? Y hasta acá Usted ha dado Un buen ejemplo De que es un buen padre Y Betty Habla de que clase De padre es Así que no se sienta Culpable Usted de que no No puede darle El cariño Que ellos necesitan Yo le digo A mis hijos Perdónenme Porque cuando yo Estuve bueno Digo que mis hijos Este Cada vez que iniciaba Ciclo escolar Yo me iba Y les compraba Sus bolsones Sus útiles Útiles escolares Y me Me gozaba Yo verlos a ellos Que iban contentos Contentos Pero ahora En estos últimos años Voy para cinco años De que No veo eso Va a salir de eso Va a salir de eso Tengo fe en Dios Va a salir de eso Así es Sí, primero Dios Como les digo Siempre le pido oraciones Para los que escuchan Este Ajá Su canal Que oren por ustedes Les pido oraciones Por mi familia Por mi familia Y Dios los bendiga A todos los que Escuchan Los que ven el canal Yo soy Willy Y a usted Willy También Se lo agradezco De gran corazón Porque usted Como le digo Como le dice Mi hermana Que nos acordamos El día que usted llegó El primer día que usted llegó A ese lugar Yo ahí estaba Y desde ese día De que Me acuerdo Cuando usted llegó En el área En el que nosotros reciclamos Lo fui conociendo A usted Y hasta que Hasta hoy en día De que Es una gran persona A usted Dios los bendiga Muchas gracias A su tía Muchas gracias Metichita Dios la bendiga A usted también Muchas gracias Y también a Señor Isabela Isabela Muchas gracias Dios la bendiga A usted también Yo creo que No es tan No es tan Acaba de empezar Es nueva Estar ahí En su canal Dios los bendiga Realmente Dios bendiga A su canal Dios bendiga A todas las personas Que Por estar A veces A veces Viendo el teléfono En ese De ese teléfono Como inteligente Le llaman Dicen que están Viendo el teléfono Pero de tanto Ver el teléfono Ven Ven el canal Yo soy Willy Y se detienen Y a veces Ven a veces Algo Que toca A sus corazones A esas personas Dicen Le puedo ayudar Y digo yo Y eso les digo A ellos Gracias a esas personas Que Dios toca Los corazones Y que sigan Y que sigan Que se motiven Viendo su canal Y Dios Les va a tocar Sus corazones Una de esas personas Y ellas Van a recibir Más de Dios Porque dice Porque dice Hay un pasaje En la Biblia Que dice No se si es mal Aquí Ya no se Pero dice Traedme todos Los diezmos Traed todos los diezmos Sal al alfolí Y habrá comida En mi casa Dice 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 Jehová Y probadme en esto Dice Y verás Que yo abriré Las compuertas De los cielos Y dirramaré bendiciones Sobre tu comida Hasta que sobre el mundo Así dice La Biblia Entonces Entonces Dios Les va a multiplicar A esas personas Que toca Dios toca el corazón A esas personas Que Esas personas Que dicen Yo le voy a echar la mano A aquel ser humano Que se lo Lo desea Dios se los va a multiplicar A ellos En grande Así es Así es Y como digo Este Dios Como vuelvo y repito Dios los bendiga A ustedes también Muchas gracias Siempre que podamos Vamos a estar acá Echándole la mano Gracias Willy Así que mi gente Nos vamos a pedir Con este video Muchas gracias Por haberlo visto Y comuníquese conmigo Si quiere ayudar a Edwin Y volvemos a visitarle acá Así que muchas gracias Nos vemos en el próximo video